hola mi gente gusto saludar ustedes bienvenidos una vez más cortos amigos el sombrero oaxaqueño les saluda miren qué chulada miren nomás era nomás huerto un pequeño huerto orgánico que aquí en su pobre casa en su pobre rancho miren ahí va ahí va a la cosecha y el cliente eran mucho tomate así es y sin miedo al éxito y sin miedo al éxito ahí vamos mi gente así es aquí se va a cosecha ya unos cuantos días pasamos la primera temporada en seguir cosechando estas bellezas y que no más y luego dice no pues se va a acabar no sigue la cosecha todavía se quita de cuenta que la próxima semana se corta todo ese ese y ya se está la segunda temporada sigue y después la tercera miren miren mi gente hey miren ahí está miren para una carnita asada y así es mi gente miren nomás ahí va miren ahí va miren ahí va miren ahí va miren ahí va a pesar que le digo que este que está rezando porque sí está para un insecto por ahí este lo lo este los picoteo no y pues miren ahí están nuestras amigas así que nada se desperdicia si se cae un tomate y se echó a perder no se va a echar a perder va para mí va a los homíferas no tengo que cuidar que porque anda aquí para que arrancarme los tomates porque también se comen los tomates así es así es mi gente mira que chula nomás corre 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 si vigila este lo voy a abrir para que vaya a cuidar con las gallinas pero que se ha entrado en un halcón aquí y quiere llevarlas las no es mi hija corre le ocurre así es mi gente va a ver qué pasó así es mi gente pues a veces esto pasa cuando estamos grabando este mire mire nomás mi gente chulada verdad mire nomás mire nomás mire mire mi gente si pues está muy caro el tomate la libra está como a 33 dólares así está muy caro muy caro muy caro es mejor sembrar uno mismo siempre le digo a la gente no necesitas tener una huerta así muy grande y tú tienes una azotea tienes un y le voy a ser sincero ustedes tienen así como este mire y dice no tengo espacio no tengo siempre hay pertextos no así es nomás desgarrar o como ese mire llenar de tierra de fertilizarla bien y mire puede sembrar un tomate ahí y ya puede sembrar dos tomates y ponerle un palo así como estos mire así es mi gente mire nomás y después puede tener su huerto orgánico y se ahorra un billetito por ahí así es mire ya que empezamos ya cortamos algunos tomates ya esto lo llevamos como este ya no tarda mucho mire está enorme mire imagínese imagínese mi gente imagínese una salsita una como esta mire cayó que se ve por qué cayó pero se va para las gallinas así es aquí hay otro mire 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 y pues que se eche a perder mejor que se coma la gallina ¿verdad? así es así es mi gente venimos por este mire ahí van ahí van ahí van ahí van aquí están los zalapeños ya ya le dimos primera segunda cortada ya no compramos chile ya la primera cortada ya va a empezar a dar foto como este ya se cayó tengo que ponerle una madera un palo una estaca mire mire mi gente mire 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 nomás así es mire esto pasa cuando entran los los gusanos los insectos pues a dañar la la cosecha que está revisándola mire como este así es hay que quitarlo yo sé si no si no lo quita o no mire así es va a dañar lo demás es mejor quitarlas así es sé que a veces duele el corazón quitarlo porque flotando pero aquí siempre y como este mire mire así es tengo que quitarlos si y dejar lo que están sanos así es mi gente mire más por acá más tomates y vamos a dar mire ahí está mire así es mi gente sí a esto apenas van a empezar a dar los chiles pero lo menos ya no compramos una salsita o algo pues ahí está así es y más tomates y pues hay familias que vienen y pues ven también un poco de tomates solamente muchos tomates o alguien que quiere pátalo también vendemos pátalos así que pues para todo para todo es bueno ofrecer ofrecer y durante es bueno porque le quitas tengo que podar este tomatito para que empiece dar más dar más mire muchas las hojas de tomate y bien las garciones de la gallina van a venir a comer así que todo 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 lo consumen así mire prrr 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 así es mi gente mientras vienen mire mire prrr 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 venga señor gallo que le tiene idea por qué está la intimidad según él ese no 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 también no 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 sé cómo lo conocen ustedes en otros países pero méxico flores zampas uche flor día de muerto así es mi gente por ahí estamos ya casi casi vamos a sembrar y los vigentes y ese es para lo que elite mi gente este mi huerta una huerta orgánica no contiene nada de pro químico químico nada corto pasto es con la guira o con el desbrozador algo como le llaman otros países así si son unos 15 20 tomates yo pienso más imagínense todo lo que aún se puede ahorrar y pues éste eres pues mucho trabajo pero al final del día pues la recompensa no que lo que te vas a recibir la cosecha así es así es bueno les invito a suscribirse a mi canal de gente comentario les gusta no les gusta dígame sugiere me viene como ven así es y los mayores si tener viera yo envernadero cuando no daría esto así el ingenio así es y que sigue pues siguieron que avisando la este mire este mire se va a perder hay que seguir revisando la matas cuando ya están dañadas cuantos no y así saludos un fuerte abrazo donde quiera se encuentra mi gente les invito a suscribirse a mi canal dejen su comentario este dale me gusta el vídeo y compártanla por favor para que más gente este vea y al amor le sirve algo para hacer en su en su casa tras del jardín aunque sea salud mi gente que tenga un bonito día hasta la próxima